El gerente general de Refinor mencionó que la capacidad de la exportación hacia Argentina se incrementará porque la oferta del norte argentino está en plena declinación. Aseguró que en el caso de Bolivia existe una capacidad de exportación hacia Argentina que se va incrementando por la oferta de la compra en el norte argentino que está en plena declinación. Hoy en día tiene una producción argentina de 6 millones de metros cúbicos día y en 5 años creen que la producción va a declinar hasta los 3 millones de metros cúbicos día. En el caso de Bolivia existe una capacidad de exportación hacia Argentina que se va incrementando porque la oferta de la cuenca del norte argentino está en plena declinación. Hoy tenemos una producción de 6 millones de metros cúbicos día. En 5 años prevemos que esa producción va a estar en 3 millones y eso hace que la infraestructura de gasoductos vaya quedando cada vez más ociosa. Tenemos previsto que para 2018-2019 entre el gasoducto del noreste argentino que va a agrandar la capacidad en unos 3 millones de metros cúbicos día. Eso hace que de aquí a 5 años podamos tener una capacidad de tomar gas desde Bolivia de 30 millones de metros cúbicos día durante el invierno. El gerente general de Refinor cree que en los próximos 5 años Argentina podría demandar a Bolivia 30 millones de metros cúbicos día de gas. Recordemos que Refinor inició en 1992 a través de un concurso público internacional para la producción de derribados del petróleo crudo y gas natural y desde entonces abastece con productos y servicios a Argentina.